Vuelvemos a Neuquén porque hace algunos minutos terminó la reunión entre el Gobierno Provincial y Aten. Según dijo el Secretario de Educación, hay una propuesta del Gobierno Provincial. La próxima reunión va a ser el miércoles que viene a las 18 horas. La reunión que tuvimos, vinimos con un número que tenemos nosotros, que era en base a los fondos que hoy dentro del sistema educativo hemos logrado, en base a un esfuerzo y una ingeniería de reecuación del presupuesto. Este número ronda los 20 millones de pesos y estábamos en conteste a debatir, a discutir, a ver cómo podemos ir en función del planteo que ha hecho la organización sindical. Bueno, ayer le ha parecido que es insuficiente. Por lo tanto, además hemos debatido otros temas que tienen que ver con cuestiones que hemos venido trabajando en conjunto, como el tema de infraestructura, transporte. También hablamos de cómo tenemos hoy la situación, porque pese a que nosotros hemos pedido el levantamiento de la medida de acción directa, en virtud de la mesa de diálogo, esto todavía no se ha dado. Ellos han planteado la continuidad de las medidas de acción directa y que, bueno, pretenden que se mejore la propuesta. Nosotros, la propuesta que tenemos, vinimos y la compartimos. Y, por supuesto, vamos a seguir trabajando porque tenemos en vía una reclamación ante el Gobierno Nacional respecto a la asistencia financiera, que, de hecho, está llegando a muchas provincias. Recordemos que la reunión comenzó hoy, pasada a las cinco y media de la tarde, en el centro Nayawed, aquí de Neuquén Capital, con presencia de algunos docentes que se acercaron justamente para acompañar a los dirigentes que participaban de esta reunión. Esto decía el Secretario General de Aten cuando terminaba el encuentro. En esta primera reunión, realmente no es la que nosotros esperábamos, desarrollamos todos los temas que tienen que ver y que son motivos de este conflicto y hemos planteado también nuestra preocupación por la situación en la que se encuentra el sistema educativo, con la cuestión de edilicia, con el tema de transporte, con la demora en la resolución de los trámites que tienen que ver con las creaciones de cargo y su resolución y las posibilidades de que las escuelas puedan hacer efectivas estas creaciones. Primero, los temas que tienen que ver con la convocatoria puntual en función del reclamo solarial que estamos discutiendo. También el pase a planta de los compañeros de agresía de servicio, la situación de los compañeros contratados. Parte del gobierno plantea que tiene todos estos temas en su agenda, que lo está evaluando, pero que no tenía una propuesta concreta para hacer. Presenta la información Indalo. Para mañana en el Alto Base, cielo despejado, máxima de 23, mínima de 7. En la cordillera, cielo cubierto con lluvia, máxima de 10, mínima de 2. Nos vamos a ir hasta mañana en mediodía, como siempre, con más noticias. Que descansen. ¡Gracias!